Nos hubiéramos casado, no hay de tiempo cuando yo te lo propuse No estarías hoy sufriendo ni llorando Para aquel humilde amor que yo te tuve, caray, cuando te tuve, caray, cuando te tuve Pero tú me abandonaste por ser pobre, me casaste con un viejo que es muy rico Y lloré, 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 noche tras noche, me hablan noche tras noche, me hablan noche tras noche Ahora soy yo, querida feliz, ponme un hogar, cuando te perdí Después, después yo te olvidé, y te perdoné, y no puedo ser Ya nada por ti, ya nada por ti, ya nada por ti Estoy quieto, aquí está miante abandonado Y ahora vives, infeliz y desgraciado Muy solo y muy triste te he dejado Y sin dinero, sin él, sin mí, sin nada, caray, sin, sin dinero, caray, sin mí, sin nada Por el tiempo, aquí también te he abandonado Ahora vives, infeliz y desgraciado Muy solo y muy triste te he dejado Y sin dinero, sin él, sin mí, sin nada, caray, sin, sin dinero, caray, sin, sin, sin nada Por casarte con un río Pues sabes que el dinero, nuestra vida, es la felicidad Pero muy tarde, caray, 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 car Ya nada por ti, ya nada por ti, ya nada por ti Ahora soy yo, quien vive feliz Formé un hogar, cuando te perdí Después de este yo te olvidé Y te perdoné, y no puedo ser Ya nada por ti, ya nada por ti, ya nada por ti, ya nada por ti Ya nada por ti, ya nada por ti